Qué tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de UnRevolution. El día de hoy les voy a enseñar a hacer jarada proteínico, ese mismo que están tomando mis crematogaster. Los ingredientes se los voy a dejar en la descripción, entonces comencemos. Lo primero en un tarrito o un vasito, echamos agua tibia que tape del fondo, como pueden ver. Y después ponemos poling, y una vez ahí empezamos a mezclar, hasta que se incorpore el poling. Como pueden ver va a quedar una agua amarillita, pues el poling con el agua tibia se disolvió. Después vamos a poner leche, aquí se me pasó la mano, y eché mucha, pero ya lo arreglé. Entonces ponemos leche, y ahora vamos a poner azúcar blanca, y pues volvemos a mezclar. Ahora ponemos azúcar moreno, la misma cantidad que le pusimos de azúcar blanca. Ahora vamos a poner miel al gusto. Y pues igual vamos a mezclar. Y pues igual vamos a mezclar. Esa mezcla a mi me gusta mucho porque la he probado desde hace varios meses, y las reinas si de verdad ponen muchos huevos. Además de que les encanta. Y ahora último vamos a poner salsa de soya. Aquí les vamos a poner muy muy poquito, como pueden ver ahí, porque eso deja la mezcla muy amarga si le ponemos mucho. Y pues vamos a mezclar. Esto del jarabe proteínico se les da de igual forma que el agua miel o la leche miel. Y pues bueno, así es como queda. Espero que les haya gustado el video. Si les ha servido, regalenme un like y suscríbanse. Yo soy Anne Revolution y nos vemos hasta la próxima.